¿Cuál es la solución de Cristina Galmich? Pues a Cristina Galmich vine porque tengo un problema de NET hace muchos años y me lo recomendó una periodista de experta en belleza y vine a ver si pudo encontrar una solución. He probado muchos tratamientos, he tomado otra vez Roacutan y no he encontrado la solución y he ido a otras clínicas y tampoco he encontrado ninguna solución. El primer día fue doloroso, sí que me dolió porque tenía mucha infección en la cara, pero en las dos o tres sesiones ya se notaba un cambio brutal, se notaba muchísimo cambio, no solo en la piel, sino en las facciones de la cara, que no se me marcaban, en marcarse la mandíbula y en la autoestima, claro. Llevo el ritual de limpieza diaria, que lo hago por el día y por la noche, y hago la leche, el tónico y la loción equilibrante, y luego tengo mi serum y mi crema regeneradora, y hago las limpiezas con algo súper estricto. Y el cambio es algo normal, jamás pensé que esto iba a funcionar en mi piel. Cuando tienes un daño psicológico y realmente ves que has probado de todo y no funciona, te crees que aunque te lo cuenten no va a funcionar, pero aquí los cambios son evidentes.